Buenas noches mis gorditas y mis gorditos. Aquí les dejo un pequeño muy corto video de una compra que hice en la Walmart. Si ustedes han visto mis videos, a mí me gusta usar la aplicación de Swagbucks. Les dejé un video hace como unos tres o cuatro días de cómo usar el Swagbucks. Si es poquito largo porque quería, quise explicarles todo lo que, lo poquito, que todo es lo poquito que yo sé de cómo usar y cómo funciona el Swagbucks. Entonces el Swagbucks se ve más o menos así. A ver si se enfoca. Permítanme. No sé si alcanzan a ver. No, porque está mucha vislumbre. Déjame les quito. Ay, después ya no me vi. Si ven aquí. Si ven aquí, aquí está. Esta cámara no está muy buena. Les pido disculpas. Estoy usando un Chromebook que no es el mío. Este, aquí está. En la aplicación de Swagbucks. Vamos a entrar allí. Y aquí está. Donde nos dice qué promociones tiene ahorita Swagbucks. Por ejemplo, todavía está la promoción del Nescafé. Está regresando a seis dólares. Pero me parece que la semana pasada estaba mejor. Yo compré dos Nescafé y me regresaron diez dólares. Ahorita nada más están regresando seis dólares. Entonces, todavía está los de los mentos que les hice también la semana pasada. Pagas poquito más de doce dólares. Te regresan dieciséis. Esta fue la compra que yo hice de los Arm & Hammer. Que está aquí. Que dice que vas a ganar 500 Swagbucks. Que son cinco dólares. Cuando compras. Aquí te dice aquí. Que tienes que comprar. Puedes comprar uno. Nada más te regresan unos cincuenta. Pero si compras dos. Te regresan cinco dólares. Que son 500 Swagbucks. Aquí está. Este, yo compré. Estos. Dos de estos. Aquí están. Yo compré dos de estos. Y en mi tienda. En la Walmart. Esos están a. Uno ochenta y ocho. Si ven aquí. Que está medio difícil verse. Ahí les pido disculpas. Aquí están. Uno ochenta y ocho. Pagué un total de tres dólares con setenta y seis centavos. Eso los pagué con una tarjetita. Perdón. Con una tarjetita que tengo. Mi tarjeta de débito de Paypal. Entonces ese dinero no es de mi bolsa. Entonces yo pagué con eso. Y déjenme les enseño. Que Swagbucks. Ya me regresó mis cinco dólares. Si se fijan. Aquí. Ven aquí. Hoy estamos. Dice. Estamos nueve hoy. Yo no sé por qué pensé que estábamos diez. Va. Pensé que era el diez de diciembre. Perdón. Este. Entonces regresamos al Swagbucks. Aquí está. Que dice aquí. Armin Hammer. Deodorant. Desodorante. Y si ven aquí. Que dice más quinientos. Ya me regresaron mis puntos. Yo sé que me los regresaron. Porque. Hace ratito. Se veía aquí no más. Ay. Si perdónenme. Decía doscientos treinta Swagbucks. Entonces ya me regresaron los quinientos. Ya tengo siete dólares con treinta centavos. Aquí en esta cuenta. Yo cuando. Cuando. Cuando puedo. Ah. Luego. Luego. Yo. Este. Saco. Mira aquí. Donde dice. Redimir. En cuanto puedo. Redimir. Redimir. Porque. No. Saco. Saco mi dinero. No me gusta que se esté ahí. Porque como. Ah. He tenido. A veces. Ah. Que dicen las maestras cuponeras. Que. Deberíamos de sacarlo. Luego. Porque no sabemos. Qué va a pasar con esas aplicaciones. Entonces yo sí. Este. Lo saco. Luego. Esos. Lo que sea. Cuando alcanzo veinte. Ni bota. Lo saco. Luego. Cuando alcanzo. Diez. En fetch. Lo saco. Cuando alcanzo aquí. También. Dependiendo. El fetch. Sé que hay cosas. De tres dólares. O de cinco dólares. Pero si la verdad. Allí si me espero a diez. Porque. Tres dolaritos. Pues no se me hace. Mucha ayuda. Entonces. Si me espero a llegar a diez. Este. Ahorita. En estos. Quiero otra vez. Esta tarjetita de PayPal. Ok. Hay una tarjetita de PayPal. Pero necesito diez dólares. Entonces. Ya tengo siete. Con. Treinta centavos. Entonces. Me espero a otros dos dólares. Con setenta centavos. Y luego. Ya saco mi PayPal. Solo les quería traer esa ofertita. Acuérdense. La aplicación es Swagbucks. Si no han visto el video. De cómo usar Swagbucks. Este. Regrésense. A. A ver eso. Porque. Pues ahí. Se los dejé. Una cosa muy importante. Con Swagbucks. Fíjense muy bien. Si lo quieren usar. Fíjense muy bien. Porque igual a. Y bota. Porque sé que. Muchas de nosotras. Usamos y bota. También. Nos muestra. Las tiendas. Donde es elegible. Para hacer. Este reembolso. Ahorita. Quise hacer. El reembolso. Que tiene. Más. Alto. Valor. Que está uno aquí. A ocho dólares. Con los productos. A. Arm & Hammer. Esenciales. Pero si le presionas. Allí. La tienda. Donde debes. Donde está elegible. Es la Walgreens. Entonces. Eso. Si está muy barato. En la Walman. Se me hace que salen. Dos. Ochenta y ocho. Dos. Noventa y siete. Entonces. Si es muy buena. Esa compra. Pero. No es elegible. En la Walman. Entonces. Tengan mucho cuidado. También pongan atención. En que tiendas. Pueden hacer esos rebates. Ok. Gracias mis gorditos. Y mis gorditas. Por su tiempo. Por favor. Denme los likes. Y compartan los videos. Suscríbanse. Y todo eso. Todo lo demás. Que tengan buena noche. Adiós. Adiós. Adiós.